todos sabemos que las modas van cambiando son totalmente cambiantes y nosotros mismos siempre hemos insistido en que no debemos ser seguidores de la moda debemos fijar un tipo de imagen que refleje lo que somos que sea un reflejo de nuestra esencia de personalidad y de nuestra moral de nuestra forma de pensar y de ser y siempre hemos dicho que que vale la pena tener una imagen minimalista no una imagen excesiva y cargada de cosas de uno mismo es decir traer un anillo en cada dedo un reloj en una mano y una cadena de oro o plata en la otra mano y traer una corbata con un pie de corbatas muy llamativo todo junto es francamente excesivo no es como excesivo sino es francamente muy excesivo uno como hombre y particularmente como estilo de tratar debe tratar de ser minimalista pero debe ser uno muy cuidadoso con lo que uno va a aportar con lo que uno se va a poner como se va a vestir hay que tener un cuidado excesivo con los zapatos créame que los un mal par de zapatos un par de zapatos descompuestos viejo maltratado puede dar al traste con el mejor atuendo que usted tenga y por el contrario su atuendo no puede ser tan relevante pero sus zapatos le van a dar un estatus muy relevante si sus zapatos están muy bien hechos son muy finos y están perfectamente cuidados ahí es donde nosotros vamos a insistir siempre en que los cuide cuide sus zapatos cuide su reloj corte un reloj aunque ya sabemos que la hora la vemos en el teléfono porque todos tenemos un teléfono aunque no traigamos reloj pero si puede porque un reloj es un accesorio masculino las mujeres en general no usan reloj y particularmente se van a un evento o una fiesta o una cosa así la etiqueta dice que una mujer no debe llevar un reloj con un atuendo de fiesta pero los hombres no estamos sujetos a esa a esa norma los hombres siempre deben de extraer un reloj porque es un accesorio sumamente masculino y el otro accesorio masculino y femenino también es la seguridad en uno mismo sea usted seguro de sí mismo tenga usted una muy buena autoestima sepa usted muy bien quién es usted desconozca su reconozca muy bien sus limitaciones escuchen más de lo que habla será siempre y si además si adicionalmente usted añade a todo esto que le acabo de decir una buena buena fina una buena fragancia está usted hecho para quedar grabado en la mente y en la memoria de quienes han estado con usted en esta ocasión y en todas las demás ocasiones que hubieran habido antes y las que tengan después esta es la sugerencia de aquí de estilocracia para ustedes para que sean ustedes estilócratas completos y les queremos pedir que se suscriban al canal en youtube no sé en like sigan otros o busquen otros otros vídeos ahí tenemos toda clase de temas y síganos síganos para que ese seguimiento nos estimule para seguir subiendo contenidos para ustedes yo soy ricardo domínguez y este es estilocracia